Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es con ti, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos nuestra santa misa cantando. Que ninguna familia comience cualquier repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno del otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se va a dar un hogar soñador. La familia comience sabiendo por qué condenar. Y que el hombre derrate la gracia de ser un papá. La mujer se ha sido ternura entre manos. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Amén. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les invito a que de manera especial del grupo de algracadres en Dios podamos orar por toda nuestra gran familia de encuentro, patrimonial mundial a nivel nacional, por todos nuestros matrimonios, hogares y familias de calabria. Queremos colocar en la tarde a Dios cada una de sus intenciones, de manera especial con nuestros asesores, coordinadores de Olga y Daniel, para que el Señor nos siga fortaleciendo en ese tiempo de dueto, donde también rezamos por el eterno descanso del alma de vuestra hija, Victoria Vázquez, para que el Señor dé la paz eterna en ustedes como papás, les siga dando esa fortaleza y esperanza. También quiero rezar de manera especial por el eterno descanso del alma de doña Valentina Bautista de Amir, a quince meses de su Pascua, oramos por su paz eterna, por su familia y el presente. Oro por las mismas intenciones de Dios y de mis hijos, por Carlos y Carlos, por René y Mari, por todos que componen nuestro grupo matrimonial Calama. Quiero rezar también por la ronda salud y recuperación de Doni Bermúdez, oro por la salud de Raquel Barbosa Mamani, por el alma de María Lumia Rosco de Bincarco, por el alma de Eugenia Mamani Setti, Juan Barbosa Colque, María Mamani, José Miguel Barbosa, Pedro Barbosa, Pablo Barbosa, Luis Torres Mamana, Manuel Echeverría, Sergio Aguirre, Piel Ana Mare, Luis Rojas, Mercedes Rico, Victoria Vázquez. Con todos estos sentimientos invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté con cada uno de ustedes. Al caer la tarde nos acercamos al Dios justo y misericordioso, para pedirle con humildad, sinceridad y arrepentimiento, el perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. cantamos el perdón. Aunque perdón. Hoy perdóname. Hoy y por siempre. Sintir a la lentilidad es vacío en nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname Hoy, yo por siempre A un sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso a repetir Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi Señor que es bueno, que rico en misericordia Perdone nuestros pecados Salve nuestras heridas Y un día nos lleve con el acosado De la vida eterna en el cielo Amén Que el Señor les auxilie Desde su santuario Nos rodea desde el cielo Satisfaga todos tus deseos Y cumpla todos tus proyectos Oremos Ha llegado el momento en el cual Dios nos da cada uno de nosotros la oportunidad de agradecer, de rezar, de orar y junto al altar de Dios colocar cada una de nuestras intenciones En mi cambio, que puedas colocar tu familia, tu hogar, tus enfermos, tus difuntos y tantas situaciones difíciles Señor Dios Señor Dios Escucha nuestra oración Para libertarnos hoy de la palabra de Dios Escucha nuestra oración Escucha nuestra oración Los servidores de la oración Vengan Amén 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 Amén. El Señor gobierna el mundo con justicia. Escambientaste a las naciones, destruiste a sus impios, y borraste sus nombres para siempre. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron su pie y lo atrapaban en la red que ocultaron. El Señor gobierna el mundo con justicia. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna el mundo con justicia y oculta con la actitud de las naciones. El Señor gobierna el mundo con justicia. Decidimos a que nos tumbamos de pie para escuchar el santo evangelio, la palabra de Jesús cantando la bendición. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado un demonio, alguno de entre la muchedumbre decía, este expulsa a los demonios por el poder de Dexerú, el príncipe de los demonios. Otros para poderlo a prueba exigían de un signo que viniera del cielo. Jesús que conocía sus pensamientos les dijo, un reino donde hay luchas internas, panas, minas, y sus casas caen sobre una que otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Dexerú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Dexerú, ¿con qué podemos expulsar a los discípulos de ustedes? Por eso ustedes nos tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba que reparte sus viejos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparraba. Cuando un espíritu demoniado y impuro sale de un hombre, va con lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde está mí. Cuando llega la encuentra varida y ordenada, entonces va a buscar otros siete espíritus impuros y demoniacos, peores que él. Entra y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor, amados como el mal, Dios es amor. Y queridos hermanos y hermanas en el Señor, primero hoy damos gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de reencontrarnos, no solamente como movimiento iglesial y encuentro patrimonial, sino como que somos hijos de Dios, familias. Sin duda, ha pasado el tiempo en el cual a muchos de ustedes y en carne propia han sido testigos del dolor, del sufrimiento, del miedo, la duda, la incertidumbre, pero que sin duda el Señor los ha ido de alguna manera acompañando en los momentos más difíciles. Antes de adentrarnos a dar y dejar algunos consejos para aquellos que a lo mejor piensan contraer la vida matrimonial y los que ya no han contraído, pues poder entregar esa sabiduría a las nuevas generaciones que van. Hoy la palabra de Dios nos habla de un tema que nos da tan ajeno a nuestra realidad y es de alguna manera esa acción en grupo del demonio en la vida del ser humano. Como hijo de Dios y también dentro de la vida sacerdotal, el Señor a uno le da esa gracia de saber discernir y darse cuenta a nivel mundial cómo el demonio actúa en la vida del ser humano. Hay muchos rasgos, pero quisiera compartir tres signos potentes en las cuales tenemos que estar alerta de cómo el demonio se va a ir produciendo de una manera tan silenciosa. Primero que todo, a través del orgullosa, cuando un hombre y una mujer es orgullosa, es soberbia, se recuerda aquellas palabras del libro de Génesis, la primera tentación que tuvo el ser humano, recordarán cuando la serpiente les hizo comer el fruto, que les dijo, cómate este fruto y serán como Dios. Esa es la gran tentación hoy del ser humano, creer que se la sabe todo, que lo puede todo solo, creerse su propio Dios, porque a lo mejor vive como si el día de la muerte no lo fuera a visitar. Uno se da cuenta de alguna manera este orgullo que a veces se camufla en la intelectualidad, en el dinero, en un apellido, en una acción. Vemos que de alguna manera el hombre de hoy pretende ser su propio Dios, llevado por ese afán de dinero, porque a veces goza de juventud, de vitalidad, y entonces ese orgullo lo lleva a concluir, yo no necesito de Dios, de nadie ni de nadie. También de alguna manera, en un segundo momento, esa acción del demonio, la vemos tan patente en el mundo, con esa acción de saber engañar. Si hay algo que sabe ser muy bien Satanás, es engañar al ser humano, y cómo no engaña, presentando el bien como una mentira. Por eso cuando uno medita la lección divina, o medita la Sagrada Escritura, quisiera que cada uno de nosotros fuéramos a este gran profeta Isaías. Cuando uno mira el capítulo 5, versículo 20, donde de alguna manera el profeta ya denuncia, igual es cierto, cuando todo lo que es aberración, desviación, engaño, confugnación de la conciencia, hoy el mundo aplaude y grita que eso es libertad, que eso es progreso, que eso es evolución, que eso es avance humano. En el colpo de la ceguera personal, al mal le llamamos bien, y al bien lo vemos como algo malo. Miren hoy cómo al interior de una familia, de un hogar y de una sociedad, los valores están de alguna manera transgredidos. Hoy cómo vemos cómo se ha ido perdiendo el respeto al padre y a la madre. Hoy cómo vemos a veces en ciertos sectores, cómo se ha ido perdiendo el respeto a la autoridad. Por eso es muy importante cuando un padre y una madre se desgastan, no solamente por amar a sus hijos, sacarlos adelante, sino ensamblarles el ADN de los verdaderos valores cristianos y humanos. Hay valores que uno nunca puede negociar, y un valor tan hermoso es el valor del respeto, el valor de la honradez, el valor a la palabra. Otra acción del demonio que uno ve tan patente es la división, el separarnos y enfrentarnos. Por eso la palabra diablo se traduce diablo en el que divide. Todos nosotros sabemos hoy cuántas familias, cuántos hogares, cuántos patrimonios se han dividido. ¿Por qué? Porque de alguna manera está ahí propagando esa mirada sobre la hogar, de recordar aquella palabra, lo que Dios ha unido, que no nos separe ni doble. Y hoy vemos de alguna manera cómo el maligno lucha con lo que quiere ser Dios, el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? De que seamos unidos, que seamos hombres y mujeres de comunión, de comunidad y vida. Pero el maligno, ¿qué es lo que hace? Nos divide. ¿Cuántos matrimonios en el mundo están divididos? ¿Cuántas familias, cuántas sociedades, cuántas naciones? Y lo vemos patente en aquellas misiones políticas, deportivas, es lo más importante. Y de alguna manera lo que el Señor quiere es que caminemos con unidad, con verdad y unidad. Finalmente quisiera centrarme en algunos consejos en los cuales uno recomienda no casarse. Ya los que están casados, hay que apechugar, perseverar y salir adelante. Pero ustedes tienen la gran responsabilidad de cómo su propia experiencia de vida. Porque yo creo que la vida matrimonial es como una red. No nos casamos con el hombre y la mujer perfecta, sino que somos con un elemento. Pero antes de aconsejar, quisiera primero dirigirme a aquellos tipos de personas que vemos hoy en la sociedad. Para aquellos que ya son matrimonios católicos, simplemente invitarles a dos paladitas para perseverar. La primera, la oración. Y la segunda, el respeto. El respeto y la oración son la llave maestra de poder perseverar. Porque a veces la vida matrimonial se convierte en un yugo. ¿Se acuerdan del Evangelio de Jesús? Carga con mi yugo, porque mi carga es ligera. Si se da cuenta, por eso el sacerdote usa la casuja, recordando el yugo, la carga que pesa. Uno carga los pecados propios y los del cuerpo. Pero ¿cuál es el yugo que se hace suave y ligera? El yugo del amor. Para aquellos que están en un yugo libre o se han casado con un yugo. Recordar que el día de mañana aquellos hijos van a crecer. Y esa niña que tiene tres años, a los quince o veinte años va a padecer a alguien y le va a decir, vamos a vivir, si yo te amo, para que una ceremonia, un papel. Y a veces le tenemos miedo a dar ese paso. También quisiera dirigirme a tantos matrimonios que con el dolor se han convertido en un infierno. ¿Qué triste pasarle el amor al hombre? ¿Qué doloroso ya no poder soportar ni ver a ese hombre y mujer que juré, amar y respetar todos los días de nuestra vida? Pues recordarles que dentro de la iglesia católica no existe divorcio. Pero cuando un matrimonio se cubierta en un infierno y ya no se puede hacer nada, entonces se da lo que se llama separación del cuerpo. Padre, ¿qué significa eso? Yo soy y ella soy. Si ya pudimos al salvavidas que llegó a la sucursal, sabemos que ante los ojos de Dios no está bien. Porque recuerden que el evaquerio cuando Moisés y aquellos preguntan, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Jesús muy bien enseñó, desde el principio no era así. Fue por la dureza en nuestro corazón. Y lo que allí se divorciaba eran las uniones ilegítimas. Es decir, matrimonios y unión y unión. Porque ahí no hay un compromiso. Y para aquellos divorciados que a lo mejor sufren, que no pueden comunicar, recordarles que desde que estén solos pueden acercarse a la comunión. Y aunque yo no pueda comunicar, eso no me impide participar en la iglesia, no me impide rezar, orar, cantar, leer una lectura. Por eso recordar siempre, queridas familias y matrimonios, siempre, cuando les venga esa gran crisis, esa crisis de querer saltar del marco, esa crisis de decir, ya no va a mano a nuestro, meditar aquella carta hermosa de Pablo, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 23 al 33. Entonces, usted recordará que es ese diálogo que Pablo compara la vida matrimonial como Cristo a su esposa. Y nos puede parecer una lectura como un machista. ¿Se acuerdan que hay un término que dice, mujeres, someteos a vuestros maridos. Mujeres, respetar a vuestros maridos. ¿Sí? En los tiempos de Jesús estaba latente la vida muy machista, pero al fondo Pablo que decía, respétase, ámase, complementarse. Y termino con lo que les había dicho. Son algunos consejos que desde mi perspectiva consejo no contraemos a mi amor. Miren, no es recomendable casarse con alguien que no sea católico. La iglesia permite casarnos con alguien que no sea católico. Pero a la final es un matrimonio en riesgo. ¿Por qué? Porque de novios son risas, detalles y todos decimos que sí. Pero cuando nos casemos, empiezan las peleas. La mujer quiere ir a la iglesia, pero el hombre quiere ir al culto. Y ahí empiezan a involucrar a los hijos, donde los llevo, en fin, y terminan en peleas. También recomiendo estar atentos y casarse cuando ya una persona ha tenido cinco o seis fracasos en relación. Porque ahí hay una alerta, una alarma, de que no hay una estabilidad emocional, una estabilidad humana. Otro consejo, no ver el sacramento del matrimonio como una felicidad. Por eso hay un hermano sacerdote en su libro que escribía, Si estás enamorado, no te casas. Porque cuando estamos enamorados, nos cuesta ver los detéramos. Por eso es importante estar consciente de esa decisión. Y por eso ustedes que ya han perseverado muchos años juntos, se dan cuenta que no es fácil. A nadie le enseñaron ser esposo o a papá o mamá, sino que se cumple el ser complemento. Tampoco aconsejo casarse y ver el matrimonio como una fruta. A veces uno como hijo adolescente, a veces uno trae esa tentación. Cuando amo a mi mamá, me caso con el primero que me cruzó el oído. Y entonces cuyo de una realidad para meterme a otra realidad que sí que es difícil. Tampoco recomiendo casarse cuando hay mucha diferencia de edad. No sé que hay nada en esa canción romántica, 40 y 20. Pero por ejemplo, la persona de 50 se casa con alguien de 18 o 20 años. Claro, el amor no tiene edad. Pero a futuro, hay un fiel con esa relación. Especialmente nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre a veces por su cabeza se vuelve más, se roba, más inseguro. Y entonces llega un momento donde la mujer ha dado todo, criar los hijos, atender al marido en el trabajo. Pero llega un momento donde la mujer dice, y yo. Y ahí empiezan las peleas, porque quería ir al gimnasio del choco, porque se puso más regla, más linda. Y ahí empiezan las peleas. Tampoco recomiendo que se casen con alguien que no tenga amor de vivir. Miren, y está escrito en la Sagrada Escritura. Si usted mira el Génesis y mira los Evangelios, Jesús recuerda. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces mi hija, mi hijo, cuando le diga gorda, casémonos y nos vamos a vivir donde nos va a jugar. Se va a decirle, no. Padre, no tengo casa. Adiós. Porque es que el matrimonio también es, es sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno convive con más personas, a lo largo hay peleas, hay discusión. Y si uno es sincero, uno se cura desde la familia, ¿no? Piensa en cuántas familias en una pelea de Navidad, en una fiesta, hay una pelea, hay un teneis de trama y se da de la familia. O cuando se empieza a atrometer el papá, la mamá, suelo y la suela. Por eso es algo que está muy límicamente, porque ya ustedes eligieron formar otra etapa. También es muy importante un tema que a veces hay que saberlo entender. Pero a veces cuando no, una mujer que ha dejado muchos hijos, regalos en el mundo, ahí hay un teneis también. Porque ahí, ahí al soma, es que a veces vea a la mujer como algo de ese chavo, que la busco. Y chavo, también, o casarse con alguien inmaduro. ¿Qué significa inmadurez? Sí, tiene cuarenta años o algo así, pero piensa conmigo, no ha salido del mundo de los dibujos animados. También es muy importante mirar cuando una persona de todo de los ojos, a quien le interesa la sexualidad, exige puro sexo, sexo. No, no ha salido del mundo de los ojos, a quien le interesa la sexualidad, exige puro sexo, 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 sexo. No, no ha salido del mundo de los ojos, sexo, 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 sexo. ¿Por qué? Porque no se conoce. Al menos dígame defectos, que es roca fuerte, que es desordenado, que tiene un carácter sensible, mínimo, conocerse los defectos. Porque ustedes recordarán cuando ustedes pronunciaron, prometo serte fiel, fidelidad no solamente cuidar mi corazón contra tantas propuestas que me aparecen, sino conocer tu presente, cuando dijiste te acepto, conozco tu presente, tu pasado y lo que vas a hacer. Por eso, hoy le pedimos al Señor en esta Santa Misa que nos dé su gracia para cuidar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, especialmente contra estos tres enemigos, el orgullo. Y de un orgullo cuando se mete un matrimonio, no le perdona y no le doy un brazo a por ser. ¿Sí? Las mentiras. Y la división. A Jesús sea de gloria, gloria, por los hijos y los hijos. Amén. Amén. Dios, amor. Desinvita que nos pongamos de pie y presentemos ya al Señor nuestras oraciones. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por toda nuestra familia en hueldo matrimonial de Calab, por cada familia y hogar que hoy sufre la enfermedad, que sufre el deserdeo y el duelo, roguemos al Señor. Señor, Dios, amor. Oramos por tantos hombres y mujeres que aún encuentran el trabajo, por aquellos que pasan a necesitar, para que nunca falte el bar en la mesa, roguemos al Señor. Oramos de manera especial hoy por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que son asediados por el demonio, por la pronta salud y recuperación de Raquel Barbosa Mamá, por todo y de los mujeres, y por tantos hombres y mujeres que tienen diagnósticos negativos con enfermedades terminadas, para que el Señor nos fortalezca y haga su santa voluntad, roguemos al Señor. Oro por la vida de cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, sus matrimonios, para que el Señor siempre les dé la humildad, el respeto y la perseverancia final, roguemos al Señor. Oro por la vida de cada uno de ustedes, sus hijos, los familiares, amigos y seres queridos. oro por el alma de la pobre Victoria Vázquez, por el alma de Doña Bautista Yaví, por el alma de Modesto Eustachia Bautista, por el alma de Reino Rojas y por el alma de María Lucía Orozco de Mitrano, y por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno de nosotros haga oración, tenga de cerca tantas personas que te han dicho, reza y ola por uno. Por todo lo que hay en sus vidas, en sus corazones, que se haga siempre la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al palestino le presentamos al Señor, que ofrece a nuestras vidas y canta. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que mostriste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea, Señor. Por el vino que nos diste, Por el vino que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Amén. Señor. Nos ponemos el vino. Amén. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío en ustedes sea de la verdad de su padre, todo poderoso. Que el Señor respira de sus manos este sacrificio para que el attractedo de nuestro hombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe estos dos oraciones, súplicas y ofrendas que te presentamos con alemán y protege con tu amor de Padre a todos los matrimonios, hogares y familias que has unido con el vínculo sacramental. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es de vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, Jesucristo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestra vida y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios como poderoso y eterno, porque has sellado la alianza matrimonial con el vínculo y disolubre de la concordia y de la paz. Para que creciera el número de los hijos de Dios, por la honesta fecundidad de tus hijos, vuestros esposos, y así, por medio de tu providencia y de tu gracia, que se manifiesta de manera tan inefable. Los hijos nacidos para poderos de la paz. Los hijos nacidos para portar la tierra, renacer espiritualmente para el crecimiento de la iglesia, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, os sanan las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo es el verdad Padre, y por razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y sacrificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el casco. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Padre, porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó par, y dándote gracias de bendito, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, Señor. Como da, y no vengo a los del Rey, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Amén. del mismo modo acabada la cena como en canas dando gracias a este bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo toma y bebe todos de fe porque este es el can y de mis amres sangre de alianza nueva y eterno que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hasta esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío ante la presencia de mi Virgen de Jesús en la Eucaristía colocado en nuestras vidas nuestras familias nuestros enfermos nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar y que nos han causado un daño preparado este es el sacramento de nuestra fe en nuestra fe y nos sigamos en su muerte porque mientras esperamos su venida gloriosa le ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce de ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolver por su amistad. Para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y lleno de su Espíritu Santo, volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división, que nos transforme en ofrenda permanente, para que nos se unen de tu edad junto con los elegidos, con el marido, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mágiles, San Juan Bautista, y con todos los santos, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, el santo Cura de Arca, San Friente de Cerecí, San Juan Pablo II, la Leal de la la Virgen Madre de Dios, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo, el de Dios. Confirma en la prevenida caridad de tu iglesia, prevenida en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Oscar, a donde el Episcopada nos permite los idiagos, y a todo tu pueblo santo, redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos en la vida patrimonial, que en Cristo ha fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concedes que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida, hasta que la muerte les separe. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has entregado en tu presencia. Reúne en torno a mi Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, por el alma de victoria, María Núñez, valentina, modesta, distante, reino, Padre Alberto, y todas las armas son olvidadas, que ya descansan. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu rey, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu don. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Amén. Por Cristo, condené, y en él, a ti Dios madre único de pie, en la vida de especies en tu santos, con un hijo da gloria por los dedos de los rey. Amén. lleno de confianza y humildad en el Señor de manera especial hoy cantamos el Padre nuestro pidiendo a Jesús que nos dé siempre la humildad la salud, el respeto y la comprensión cantemos todo Madre nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que el reino que da su Señor llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu hijo nos dejó de este amor que estará con nosotros digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga sed y voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la amenización y y líbranos del Padre cantamos todos en el pan de la unidad Cristo danos una paz y olvidar y olvidar tenemos nuestro mal si olvidamos el veros tema Señor no permita que negamos en tentación Señor oh Señor oh Señor en tierra de nosotros en tierra de nosotros líbranos líbranos de todos los mal Señor y conserva la paz en nuestros niños para que aliados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tu preocupación mientras esperamos de Dios a venida de nuestro salvador y es tu reino 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 Señor que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra concedes la paz y la unidad tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezcan con cada uno de ustedes. Con alegría, no damos ese abrazo de paz. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 recibirte con aquella pureza y unidad con aquella pureza y unidad con que te recibió nuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos con el Espíritu y fervor de los santos y ahora que no puedo hacerlo ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti amén que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén que el deseado recibir a Jesús Eucaristía hacemos una finita al medio los demás tomamos asiento y hacemos oración con el Señor ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que volvieras a mí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado? ¿Cuánto he esperado? ¿Cuánto he esperado o no? ¿Cuánto he esperado contigo? Oh,duino Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirar atroz, voy por ti, voy por quien te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre vivo A otras veces he cargado No he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo 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 Mira a la cruz, voy por ti, voy por quien te amo Nadie te ama como yo Damos gracias a Dios por esta Santa Misa Le damos gracias a Dios siempre por el don de la vida Por la familia, el trabajo, la salud Por el don de la amistad Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos da Si nos seguirás dando Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Oremos Dios Que se invito a que puedan cerrar nuestros ojos Como familia, como nada, como matrimonio Y van a recordar aquel día En que se miraron de uno al otro Y se dejaron llevar por aquella llamada de Dios De bendecir nuestro hogar Dios nuestro Que con tu poder hiciste todas las cosas de la nada Desde el principio todo tu ordenaste Haciendo al hombre a tu imagen Y se me cansa Le diste al Padre una luz inseparable de la mujer Para que ella no fuera todo sino una sola carne Y enseñaste que nunca, nunca será lícito Separar lo que tú has querido unir para siempre Padre de amor y de misericordia Tú consagraste la vida contundal Por medio de un sacramento tan grande Refigurando en el matrimonio La unión que existe entre Cristo y la Iglesia Padre, tú unes al varón y a la mujer Y concedes a esta unión establecida desde el principio La única bendición que nos fue aburrida Por la pena del pecado original Ni por la sentencia del duro Mira con bondad y misericordia A cada uno de estos hijos tuyos Que unidos por el íntimo con lugar Imploran tu bendición Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo Para que por la ilusión de tu amor en sus corazones Que los corazones permanezcan fieles En la alianza del océano Concele a todos tus hijos de encuentro matrimonial A cada padre y familia de nuestra ciudad de Calama Sus pueblos del alto de Doha Y atacaban la grande y el don de Chile Y el mundo El don del amor y de la paz Y la gracia De seguir siempre el ejemplo de aquellas santas mujeres Que son alabadas en la Sagrada Espíritu Amén Que el corazón de nuestros esposos Confíe en que la obra en su esposa Y reconocerla como su compañera y como tevento Y coheredera de la vida de gracia Para que sea respetada y amada Como Cristo amada y lesa Y ahora padre te suplicamos Por estos cinco sitios Que la firmeza de la fe Y el cumplimiento de tus mandamientos Los mantenga íntimamente unidos Y haga de ellos un ejército para los demás De manera que inspirándose en el Evangelio Den a todos un buen testimonio de Cristo Para que sigan siendo papás y mamás fecundos Y reconozcan la virtud Y puedan ver a los hijos de sus hijos Y después de una vida larga y feliz Gocen de la paz de los santos En el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y que el Señor les mande y les bendiga a ustedes Sus familias, enfermos y comunidades En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tus consagramos a María Santísima Diciéndote Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Amén. 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 Amén.